Con diferente muchacha Y en los Estados Unidos soy el mismito galán Así soy de corazón, me dicen el parrandero Y delirio las muchachas y comprarme carros nuevos Mi negocio da pa' todo, entonces ¿cuál es el pedo? Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Los turcanes de Tijuana y los nuevos Santa Rosa También donde quiera que ando, la explosión norteña toca Y yo soy como los traileros, tengo una en cada ciudad La que me quiere, la quiero, la que no pues me da igual No puedo ser de otra forma, pues así era mi papá Tengo dinero y mujeres y amigos por donde quiera Me divierto día y noche, pues cual otra cosa queda Yo de la vida me río, me iré feliz cuando muera Suena la banda en mi rancho, cada vez que se me antoja Me gusta dar serenandas a las mujeres hermosas Ya no sé ni cuántas tengo, soy feliz con una y otra Me gusta dar serenandas a las mujeres hermosas Me gusta dar serenandas a las mujeres hermosas Gracias por ver el video